Enterate 24, veracidad en la información. Hola amigos de Enterate 24, hoy es lunes 24 de febrero y les presentamos los titulares más resaltantes. Nacionales, Puente Simón Bolívar ahora es un muro entre Venezuela y Colombia. PDVC y Rosneft elevan producción de crudo liviano. Internacionales, suspenden carnaval de Venecia por COVID-19. Tráfico de migrantes en Chile se multiplicó por 14. Un día como hoy en 1955 nació el fundador de Apple, Steve Jobs. Hoy te presentamos en nuestra página web una gran variedad de recetas de la gastronomía chilena. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerte informado. Enterate 24, veracidad en la información.